La actriz demostró que la belleza se encuentra en lo más simple, Regina Blandón está comenzando el 2020 de la mejor forma, pues además de estar muy enamorada de Martín Altomaro, la actriz publicó una foto muy especial, y es que Regina demostró que para lucir hermosa no necesita gran cosa, pues la actriz mostró su rostro al natural, el cual fue elogiada por sus seguidores, quienes dijeron que lucía hermosa.